¡Suscríbete al canal! y a a y 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 Ahí no se puede entrar. No, ¿vale? No. ¿Y la pie? ¿Lol, ¿vale? No se puede entrar hoy. Está es muy sí. Está es muy bueno. ¡Eso, es un color orange! ¡Eso es un color orange! ¡Eso es un color orange! ¿Y el orange es donde está el dolor? ¡Ah, es el color más para mío! ¡No, eso el color! y 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 desde el momento ¿verdad? me dice que ver la vlog y lo que yo ve todo el vlog se quedó en el vlog si es el boss solo aquí solo aquí solo aquí no, solo aquí y a un gordo y a un gordo y a un gordo se los pueden hacer ¡Está seguro! Es una forma de escalar Ese es el coche Y se encuentra en el bar a la derecha ¡Adiós! 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 ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¿No puede ser el caos que vuelan en el sarco? no oh ah 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 Seguimos�seles No tienes que irse a la luna 218 259 259 501 254 255 255 305 o 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 500 500 500G 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 stop 500G o 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 Sino yung kalaban niya? Deh, may point naman talaga sila. Silang, yung, both sides. Deh na dapat, ano, deh na dapat pinalaki pa yung problema. Magdo-donate naman, eh. Oh. Eh, baka si maleta. Eh, lang yun, eh. Eh, yung mga player talaga, eh. Ang iinit ng ulo. Oo, wala na namin yan. Siyempre, explanation yun. Talong nagpagkaanid ako, nakapasok dito. At ayun ko talaga lahat yan. Sino to? Yung choice of words na siguro. Ako, yan na yan to. Choice of words. 300. Minsan, yung iba kasi, yung pagkaintindi mo sa, ay, iba kasi yung shot sa kayo. 500. Talaga, ko ang adversity ito. Minsan na may misinterpreter yung, 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 yan, yun, yun, may ch impress. May chuse. May chuse. May chuse. Tari wari wari wari. Dari wari wari wari. Dari wari wari wari. Dari wari wari. Dari wari wari. Dari wari wari. Dari wari. Oh, tamo ha. Alam niyo na. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.